Cámaras, ¿cómo están? Prisca Guadalupe Aguiti, nacida en 1996, 28 años, acaba de ganar la medalla de plata para México en el judo. En la categoría más popular, más competida, 63 kilogramos y medio para ellas. Más de 100 países practican el judo, el tiro con arco tiene menos, el taekwondo menos, los clavados menos. Es una medalla inesperada, una medalla que nos exhibe a todos, empezando por los dirigentes, los periodistas, el público en general, el sistema, pues. Porque Guadalupe, le vamos a llamar así, Prisca, ella no nace en México, nace en Londres, pero de los tres años viene a México porque su mamá es de León, su papá es un refugiado de Kenia. Pero hace 12 años es seleccionada nacional y sus resultados no son menores. Tiene consistencia, lugar 18, luego 14 en el ranking mundial. Ella en el 2017, a partir de ese año, decide representar a México teniendo otras opciones. Pero quizá lo que nos pasa es que nos vamos al último resultado y vemos que en Tokio, por ejemplo, en cuanto debutó, la eliminaron. Entonces, pues en un deporte tan impopular, solamente con Vanessa Zambotti en la historia y un par de muestras, te dicen, viene una mexicana para buscar la medalla de oro, se quedó en plata y no lo puedes creer. Porque hay desinformación, porque hay desconocimiento, porque hay indiferencia. Perdió contra Andrea Lesky, campeona europea y dos veces subcampeona mundial. Estuvo a punto de quedarse con el oro. Hace ocho años que México no tenía una plata. Es increíble lo que ha pasado porque, otra vez lo digo, nos revela, nos deja a todos pintados de cuerpo entero en este país. Y, sobre todo, el tema que hemos dicho siempre, que nadie se cuelgue la medalla. Ni la Federación de Judo, que efectivamente tendrá alguna parte. Solamente sus entrenadores, solamente la gente que le apoya multidisciplinariamente. La familia, porque además la familia no estuvo en el local, no estuvo en el estadio, no estuvo en la arena. La familia estuvo en un restaurante. Así pasa con muchas familias, pero no pasa con las familias de las campeonas olímpicas de tiro con arco o los que tienen expectativa en el taekwondo o las familias de quienes pueden ganar medallas en los clavados. Y estas familias no se van a quejar ahora. Estas familias no pidieron. La mamá estaba acá. La mamá no va a decir, es que a mí no me invitaron. No, porque realmente ellos y ellas hacen lo que pueden por su propio desarrollo personal. No están pidiendo nada. Les va a caer un dinerito muy bueno. Más de cuatro millones de pesos, entiendo, ¿no? Por la plata entre lo que ofrece el gobierno, lo que ofreció Arturo Leasayú y lo que de pronto puede venir el Comité Olímpico Mexicano. No es una cosa menor, cuatro millones de pesos, pero ella, Prisca Awiti, que ahora la vamos a mencionar todos, todo el tiempo. A mí incluyo, los que tenemos un déficit, porque solamente estamos viendo a ver quién puede ganar medallas sobre el ranking, sobre la tradición, sobre los nombres, sobre otros Juegos Olímpicos. Pero, de alguna manera, es una medida sorprendente. O sea, la propia Prisca seguramente va a decir, bueno, tengo que reconocer que uno compite siempre para ganar, pero tampoco es algo que yo, aunque lo estaba buscando, quizá ella sabía que podía pasar, ¿no? Porque además tiene que ver con muchas circunstancias. Pero lo ha hecho muy bien y nos ha callado la boca a todos y nos demuestra que incluso en el tema de los naturalizados, de los migrantes, de no es el color de la piel que yo conozco para los que nacen aquí, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, porque hoy todo el mundo se va a envolver con ella en la bandera. Ahora, si ustedes están viendo este cambio y fuera, seguramente van a decir, a ver, voy a ver en las redes sociales quién es y cómo es, y ya entonces habrá este típico, digamos, sentimiento que se divide en dos. Oye, pero si no se parece a nosotros, por favor, superemos esto. Y otros que dirán, claro, es más mexicana que los tacos. No, 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 a ver, hay que entender cómo se ha movido el mundo en estas circunstancias y sobre todo hay que agradecerle que ella haya decidido disputar su capacidad profesional, su esfuerzo, el límite físico por México. Lo pudo haber hecho por otro país. Ya las entrevistas que, no las que va a dar, las que ha dado, la revelan como una chava genuina, auténtica, muy mexicana. No las que vienen, ¿eh? De aquí en adelante aprendan a diferenciar las entrevistas en las que van a decir, ah, es que se subió al camión o no. Las que hay para atrás dicen con toda claridad que ella adoptó a México y nosotros la adoptamos a ella. Y ojalá que hubiera más seguimiento en ciertos deportes en los que llegan las medallas y todo el mundo dice, pero ¿quién era? ¿Cómo era? Habrá algún especialista o dos que digan, no, yo sí sabía, ¿no? Pero en realidad las ignoramos, los ignoramos. Y eso no está bien. No habla de justicia, simplemente en el seguimiento mediático. Y no metamos el tema de que el fútbol tiene mucho apoyo. Eso es distinto porque ahora parece que el 11 de agosto, este 11 de agosto, el día del cierre de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos, la Olimpiada es el lapso entre un juego y otro, el 11 de agosto se cumplen, se van a cumplir 12 años de la medalla de oro más reciente para México. ¿Quién la ganó? El fútbol. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo vienen las cosas? Parece que no se van a dar medallas de oro en estos Juegos Olímpicos de París. Ojalá que me equivoque. Entonces, todo en su lugar y todo en su medida. Pero hoy, tache. Tache para todos porque hoy estamos descubriendo a Prisca, a Huiti, 28 años, mexicana por elección, mexicana naturalizada. No, no lo he hecho mexicana por nacimiento, por el tema de la mamá. Este, que hoy simplemente revoluciona los medios de comunicación. Mañana las portadas de los periódicos. Ahorita, todavía cuando estén viendo este cambio de fuera, pues es temprano en México. Pero mañana todos los periódicos, medalla de plata, medalla de plata, medalla de plata. Y no nos sorprendamos porque la sorpresa es culpa de nuestra ignorancia, de nuestro, digamos, sentimiento de solamente va a caer en ciertos lados. Y bueno, pues ella tiene una historia bellísima. Yo le voy a decir, bueno, no me importa. No me importa si me siguieron, si me entrevistaron, si me conocen. Aquí está el esfuerzo, porque además, en ese sentido, son gente muy sencilla, gente que valora su esfuerzo, que valora lo que entiende y lo que sabe que ha sacrificado para llegar a este gran día, a este gran momento. Medalla de plata en el judo. Ya les dije cuántos países lo practican y cómo de pronto tocan la campana. Ah, es que ahora en París, esta mexicana tiene que ser ella misma la nueva historia en Los Ángeles, dos mil veintiocho. Nada que ver, nada que ver. Son torneos distintos, faltan cuatro años, no se le puede pedir que sea la misma dentro de cuatro años, porque este deporte así, así lo marca, ¿no? Cambio y fuera, los leo. Muy interesante lo que ha pasado hoy. Toquen la campanita, suscríbanse al canal, denle like. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.